Sobre la humedad, arena de la playa, donde dejaste la huella de tus pies, dibujé ansioso, con amorosa mano, con hombre y el mío, al mismo nivel. La brisa de la tarde, prestose con la arena, sus átomos tan fríos, el viento lo llevó. Decepcionado he visto borrarse una tras otra, la letra que en la venta mi mano dibujó. Al romper de las olas, fue como carcajada, de burlorionía, para tanta pasión. Y al romper de las olas, fue como carcajada, de burlorionía, para tanta pasión. No es existir y querer, sin poderlo decir, un ángel adorar, que más no puede oír, su mente al combate fin, y le hace de pasar. La realidad nos trae, una desilusión, que atropia nuestra fe, dando muerte al amor. El remedio fatal, es querer y amar, soñar con la mujer, por coquetear. No es existir y querer, sin poderlo desear, un ángel adorar, que más no puede oír. Mi mente al concebir, ideas de pasión, en lo que en su deseo, le asiste al corazón. La realidad nos trae, una desilusión, que atropia nuestra fe, dando muerte al amor. El remedio fatal, es querer sin amar, soñar con la mujer.